Viernes diecisiete de agosto, bendición e inauguración del nuevo mercado y centro comercial popular de piñas. Considerando el dinámico desarrollo de la ciudad en los últimos años, hemos hecho realidad la esperada y gran obra. Por ello, el gobierno autónomo descentralizado municipal invita a todos los piñacienses a ser testigos de esta gran inauguración. Viernes diecisiete de agosto, diecinueve horas treinta, sesión de inauguración y bendición Salón Auditorium del Nuevo Mercado. Y luego, la Avenida Francisco Carrión será el escenario para cantar, bailar y aplaudir a grandes artistas invitados. El duro del Ecuador, Bayron Caicedo. En vivo, Bayron Caicedo y sus bailarinas. La excepcional voz de Jonathan Luna. Te voy a conquistar sin tener... Jonathan Luna y todo su talento. Todavía yo no nos acercarán. Además, Patricio Ramírez y más artistas invitados. Contaremos con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales. Te esperamos en la inauguración del nuevo mercado y centro comercial popular de piñas. Este viernes diecisiete de agosto. Gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas, caminando firmes por el cambio. Joseph Cueva González, alcalde.